Hola, 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 hola Siéntete a gusto Reládate, reládate Reládate, reládate Ok Y vamos a empezar de una Primeramente voy a limpiar las manos Voy a limpiar las manos Ya limpiecita Ahora mismo A veces te voy a poner esto en tu cabecita Para tu pelo Para agarrar tu pelo Ok Alright, good Ok, ahora vamos a limpiar de tu robo Now I'm going to clean your face To take all the dirty You know Para quitar toda la suciedad De tu carita Close your eyes Bien, tú vas a cerrar los ojitos Si quieres cerrar los ojitos Aquí por tu naricita Ok Reládate, reládate Entonces trato este video en relax I want you to 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 relax limpiarte los poros y todas las impurezas que tengas en tu carita voy a estar utilizando este que es súper 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 bueno es para los poros es eso un detonificante y un limpiador soy esta parte que es del día de hoy un poquito cierra tus ojitos cierra tus ojitos cierra tus ojitos cierra tus ojitos ah 10 ojitos es te voy a dar un masaje con esto ok vamos a pasar a retirar todo el exfoliante ok 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 por aqui abajito ok te voy a colocar la mascarita esta esta es super buena tiene coladeno y arolonic vamos a poner este aqui esta y 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 cerradito y relajate por unos minutos a lo que la macarilla hace su efecto listo ahora te la voy a quitar ok listo ahora un poquito de este gotero de coladio ok 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 ahora masadito con mis manos ok 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 perfecto ponete un poquito de este spray para terminar tiene sábila hay pepino y té verde es super, super, super bueno cierra tus ojitos para ponerte un poquito ok perfecto ya terminamos espero que te haya gustado tu facial no se te olvide de suscribirte a mi canal aquí en el botoncito donde dice suscribirse un abrazo espero verte pronto por aquí bye 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 bye